El proceso de laboratorio de calidad inicia con la identificación y ubicación de cada lote producido. Actualmente se analizan todos los supersacos tomando una muestra de 2 a 3 kilogramos. En el laboratorio se realizan las pruebas necesarias para garantizar la calidad de la materia prima que se enviará a Reynosa. Estas pruebas son. Prueba de filtros. Determina el nivel de contaminación del material examinado bajo un microscopio. Es la prueba más importante ya que nos ayuda a conocer la pureza del material que se está produciendo. Para examinar a detalle los contaminantes presentes en las muestras, éstas se someten a una prueba adicional para disolver la capa de polietileno y observar solamente los contaminantes. Prueba visual. Esta prueba consiste en revisar la forma y tamaño de los pellets para asegurar la homogeneidad del material en cada lote. También se observa su interior en el microscopio para evidenciar que no haya indicios de humedad durante el proceso de pelletizar. Prueba de cenizas. Esta prueba consiste en someter 3 gramos de pellets en un horno especial a 700 grados centígrados para conocer el porcentaje de materia orgánica presente en el material. Índice de fluidez o MFI. Con esta prueba se identifica la densidad del polietileno. Se busca que la densidad sea identificada como polietileno de densidad media, MDP, ideal para la regeneración de líneas de goteo de pared del gal. Humedad relativa. Se determina esta prueba para conocer la humedad ambiental presente en cada supersaco. Los pellets húmedos no son aptos para la producción ya que causan problemas en la manufactura del producto final. Una vez completadas las pruebas y con base en los resultados obtenidos, se procede a calificar el material según sus características de calidad. High Quality, Standard y Scrub. High Quality y Standard son los autorizados para el proceso de regeneración de líneas de goteo. Es importante resaltar que, todos los procesos de la planta Culiacán Rigen están debidamente documentados y controlados bajo un sistema de gestión de calidad. High Quality, Standard Lonemy Cornel gorda, Unicone Force, Un Tag, Unicone Force, Unicone Force High Quality, Standard harvest, Unicone Force High metal basketball, Unicone Force High Quality, Standard Oil High broadcasting, Unicone Belarus